Comerciando automáticamente en el mercado de valores Bienvenidos al sistema de comercio automático en el mercado de valores Les presentamos lo que se conoce con el nombre de Trading algorítmico, asesores expertos o simplemente robots para trading Usted puede ganar mucho dinero utilizando nuestros robots para trading Si usted es gente de negocios y dispone de un capital para invertir Entonces esta presentación de seguro le va a interesar Oportunidad para inversionistas Si usted dispone de un capital y desea generar ganancias con mejores oportunidades Que las que le ofrece un depósito a plazo fijo u otro negocio Tenemos tres propuestas para usted que detallaremos más adelante Negociar en el mercado de valores utilizando un robot para trading Es equivalente a múltiples corredores de bolsa operando simultáneamente 24 horas al día, 7 días a la semana Sin descanso, sin interrupciones, ni cambios de turno Esta presentación contiene información técnica muy útil para que usted pueda entender de qué se trata Póngase cómodo, empezamos Introducción El trading es el arte de negociar o especular en los mercados financieros con el objetivo de generar rentabilidad en el tiempo A diferencia de una inversión en algún tipo de negocio o empresa El trading es más de corto plazo, semanas, días, horas e incluso minutos Se puede realizar trading en divisas, commodities, acciones, futuros, etc. Siendo estos, entre otros de diverso tipo, los instrumentos bursátiles disponibles en la bolsa de valores o mercado de valores El trading automático es un sistema computacional que permite operar en los mercados bursátiles sin la intervención de la mano del hombre Es decir, se trata de programas de software para computadoras capaces de automatizar operaciones de compra y venta en uno o en varios instrumentos disponibles en la bolsa de valores simultáneamente Estos programas, autómatas, también se les conoce con el nombre de asesores expertos También se les conoce con el nombre de robots para trading Definiciones iniciales La bolsa de valores es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes Introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores Tal como divisas, acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación en una amplia variedad de instrumentos bursátiles o instrumentos de inversión Un broker es el agente que actúa como corredor o intermediario entre los inversionistas y la bolsa de valores El ejercicio del broker requiere de una licencia emitida por un organismo regulador y supervisor de esta actividad financiera Garantizando de esta manera las inversiones efectuadas por los clientes en la bolsa de valores Los instrumentos bursátiles Por lo general, son gráficas que permiten observar las tendencias de la fluctuación de los precios de los distintos activos para negociación El volumen es la cantidad de acciones o contratos negociados, compra y venta, durante un periodo de tiempo determinado Los instrumentos bursátiles son herramientas gráficas para el estudio y análisis de la fluctuación de los precios de los activos Esto en un determinado periodo de tiempo, como son minutos, horas, días, etc. Características de un robot exitoso Para que un robot de trading pueda ser considerado exitoso, debe cumplir mínimamente las siguientes características Capacidad para operar con cualquier instrumento bursátil Capacidad para operar con múltiples instrumentos bursátiles Capacidad para operar con cualquier broker Capacidad para operar con cualquier condición de mercado Capacidad para definir múltiples estrategias de negociación Y para generar rentabilidad de manera estable y continua Capacidad para generar informes y alerta Desarrollar un robot para trading exitoso es un reto de extrema dificultad Inclusive para los programadores más experimentados Estos desarrollos involucran una significativa inversión de conocimientos, tiempo y dinero Un robot para trading es un sistema para computadoras especialmente desarrollado Para realizar de manera automática operaciones rentables de compra y venta de activos en uno O en múltiples instrumentos bursátiles de manera simultánea Operando 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera continua Conceptos importantes El balance es la evolución del capital del inversionista en función de los resultados obtenidos Por las operaciones realizadas en los instrumentos bursátiles El capital flotante es el resultado en un determinado instante de tiempo De la cantidad de dinero que se tiene actualmente invertido En posiciones abiertas de compra y venta de activos Es una cantidad de dinero que varía a cada instante En función de la fluctuación de los precios en el mercado de activos La equidad es el balance más el capital flotante y representa la liquidez en la cuenta del inversionista Es decir, es la máxima cantidad de dinero en efectivo que es posible retirar de la cuenta del inversionista en un determinado instante de tiempo La llamada de margen es el mínimo nivel que la equidad puede alcanzar antes que el sistema empiece a cerrar automáticamente las posiciones menos favorables del inversionista Este nivel por lo general se fija en el 20% del balance en la cuenta de inversión Factor de riesgo Cuando abrimos posiciones de compra y venta en algún instrumento bursátil Existe el riesgo de que el precio del activo cambie de manera contraria a nuestras posiciones abiertas Haciendo que el capital flotante sea negativo Y la equidad podría resultar menor del 20% del balance establecido como mínimo Cuando esta situación ocurre, el sistema empieza a cerrar las posiciones abiertas menos favorables Ocasionando pérdidas significativas al inversionista Entonces, se hace necesario tener un control adecuado para este riesgo Observamos en la gráfica, como la equidad, la curva en color verde Se desprende hacia abajo de la curva del balance Dando lugar a un riesgo que lo calculamos con la fórmula que se muestra El riesgo será mayor en la medida que la equidad se aproxima al nivel de la llamada de margen Es decir, el máximo riesgo que el inversionista debería considerar es el 80% Para estas curvas que se muestran, el máximo riesgo es 20.07% Un riesgo bastante bajo durante el tiempo que se considera en este gráfico Riesgo versus balance inicial Observamos como para un mayor balance inicial el riesgo disminuye Esto es así porque para ambos casos realizamos el mismo número de operaciones Utilizando los mismos volúmenes Lo único que cambia es el balance inicial Al tener un balance inicial más grande, estamos elevando la curva del balance De manera que la equidad tiene un mayor margen para evitar el riesgo de alcanzar la llamada de margen Lo que por supuesto hace que el riesgo se reduzca Resultados proporcionales al volumen En la primera gráfica, el balance inicial es 1.500 dólares estadounidenses Y se realiza inversiones con volumen constante de 0.02 lote estándar El beneficio neto total que se obtiene es 492.7 dólares estadounidenses Y el riesgo es 20.07% En la segunda gráfica, el balance inicial es 15.000 dólares estadounidenses Y se realiza inversiones con volúmenes constantes de 0.2 lote estándar El beneficio neto total que se obtiene es 4926.97 dólares estadounidenses Es decir, se invierte 10 veces más y la ganancia es también 10 veces más que la primera gráfica Y el riesgo es el mismo, 20.07% Los resultados son proporcionales al volumen de las inversiones Es decir, mientras más grande es la inversión, más grandes serán las ganancias Rentabilidad de la inversión En este ejemplo, el balance inicial es 1.500 dólares estadounidenses Y se realiza inversiones con volumen constante de 0.02 lote estándar Durante el tiempo de evolución del balance, el beneficio neto total es 492.70 dólares estadounidenses La rentabilidad de la inversión es el beneficio neto O ganancia obtenida a lo largo del periodo de tiempo de la inversión Dividido entre el balance inicial Para este ejemplo, observamos una buena rentabilidad de 32.85% Durante el periodo de 2.5 meses con un pequeño riesgo de 20.07% Rentabilidad versus balance inicial En esta diapositiva observamos que para una misma inversión A volumen constante de 0.02 el lote estándar Para un balance inicial mayor, la rentabilidad y el riesgo disminuyen Es un resultado obvio En las diapositivas anteriores estudiamos que para un mayor balance inicial Tendremos un mayor margen para prevenir el riesgo Sin embargo, esto compromete la rentabilidad Es decir, existe un intercambio de rentabilidad para obtener un menor riesgo Prueba del robot en cuatro escenarios diferentes En las siguientes diapositivas se muestran los resultados de las pruebas realizadas En cuatro diferentes escenarios Para comprobar lo que se dijo anteriormente Un robot para trading exitoso Debería tener la capacidad de operar con diferentes instrumentos bursátiles Y generar ganancias en los periodos considerados Es decir, la tendencia de la curva del balance debería ser creciente Tomando en cuenta que los riesgos no deberían exceder los límites mencionados del 80% La primera prueba la realizamos con el par de divisas de la libre esterlina Respecto al dólar estadounidense Durante un periodo de tiempo de 2.5 meses La variación de la cotización de esta divisa se mueve en un rango de 7.720 puntos Se ha marcado con puntos de color rojo los puntos en máximo Y en color azul los puntos en mínimo De modo que es posible observar la diferencia entre estos máximos y mínimos Con el propósito de señalar las máximas diferencias de la fluctuación Que pueden involucrar un cierto riesgo Es decir, una mayor diferencia de máximos y mínimos Involucra un mayor riesgo En este escenario observamos una máxima diferencia entre máximos y mínimos De 4.513 puntos Los resultados para este primer escenario de la libre esterlina Respecto al dólar estadounidense Se obtiene efectuando inversiones progresivas Empezando con 0.02 del lote estándar En la parte inferior de la gráfica Se muestra la variación del volumen En la medida que el balance evoluciona Para este cómputo Se ha utilizado un balance inicial de 1.500 dólares estadounidenses Se observa en color rojo los resultados más importantes Como es el beneficio neto de 2.863.66 dólares estadounidenses Equivalente a una rentabilidad de 190.91% Durante este periodo de este cómputo El riesgo es de 27.09% Es importante poner en relieve Que la media de las operaciones de beneficios Supera la media de las operaciones de pérdida Esto es lo que tenemos que esperar Para obtener un balance creciente La segunda prueba La realizamos con el par de divisas del euro Respecto al dólar estadounidense Durante un periodo de tiempo de 2.5 meses La variación de la cotización de esta divisa Se mueve en un rango de 3.730 puntos En este escenario Observamos una máxima diferencia entre máximos y mínimos De 2.846 puntos Los resultados para este segundo escenario del euro Respecto al dólar estadounidense También se obtiene efectuando inversiones progresivas Empezando con 0.02 el lote estándar En la parte inferior de la gráfica Se muestra la variación del volumen En la medida que el balance evoluciona Para este cómputo Se ha utilizado un balance inicial de 1.500 dólares estadounidenses Se observa en color rojo los resultados más importantes Como es el beneficio neto de 700.86 dólares estadounidenses Equivalente a una rentabilidad de 46.72% Durante este periodo de este cómputo El riesgo es de 11.57% Es importante poner en relieve Que la media de las operaciones de beneficios También supera la media de las operaciones de pérdidas Esto es lo que tenemos que esperar Para obtener un balance creciente La tercera prueba La realizamos con el par de divisas de euro Respecto a la libre esterlina Durante un periodo de tiempo de 2.5 meses La variación de la cotización de esta divisa Se mueve en un rango De 4.565 puntos En este escenario Observamos una máxima diferencia Entre máximos y mínimos De 2.552 puntos Los resultados para este tercer escenario Del euro respecto a la libre esterlina También se obtiene efectuando inversiones progresivas Empezando con un 0.02 de lote estándar Para este cómputo Se utiliza también un balance inicial De 1.500 dólares estadounidenses El beneficio neto es 883.21 dólares estadounidenses Equivalente a una rentabilidad de 58.88% Durante este periodo de este cómputo El riesgo es de 42.82% De igual manera Ponemos en relieve Que la media de las operaciones de beneficios También supera la media de las operaciones de pérdidas Esto es lo esperado Para obtener un balance creciente La cuarta prueba La realizamos con el par de divisas Del dólar estadounidense Respecto al yen japonés Durante un periodo de tiempo de 2 meses La variación de la cotización de esta divisa Se mueve en un rango De 7.860 puntos En este escenario Observamos una máxima diferencia Entre máximos y mínimos De 7.150 puntos Esta es una importante diferencia Que podría involucrar Un riesgo significativo Los resultados para este cuarto escenario Del dólar estadounidense Respecto al yen japonés También se obtiene Efectuando inversiones progresivas Empezando con 0.02 El lote estándar Para este cómputo También utilizamos un balance inicial De 1.500 dólares estadounidenses El beneficio neto obtenido Es 850.56 dólares estadounidenses Equivalente a una rentabilidad De 56.7% Durante este periodo De este cómputo El riesgo Es de 62.63% Evidentemente Un riesgo mayor A los anteriores escenarios Pero igualmente La media de las operaciones de beneficios También supera la media De las operaciones de pérdidas Obteniendo también Un balance creciente Podemos comprobar De esta manera Como nuestro robot Supera exitosamente Estos cuatro escenarios Con distintas situaciones De riesgo Robot operando Una cuenta real de trading En las siguientes diapositivas Se muestran Los resultados obtenidos Operando con milésimas De lote estándar Mini lotes Simultáneamente Con múltiples instrumentos De pares de divisas En la cuenta real 80501932 Con el rocker Instaforex Para ver los resultados actuales Le invitamos a que visite El enlace que se muestra En esta diapositiva Resultados en la cuenta real 80501932 Durante un periodo De seis meses Y operando con milésimas De lote estándar En varios pares de divisas Hemos obtenido los resultados Que mostramos En la gráfica Se observa La tendencia creciente Del balance Y de la equidad Así también El volumen constante Progresivo El margen Es equivalente Monetizado Del volumen Estos informes Son generados Desde el portal Del broker Y son muestreados A espacios Regulares de tiempo Ganancias en la cuenta real 80501932 En este informe Observamos las ganancias Porcentuales Respecto al balance Y respecto a la equidad Ganancias que superan El 50% Durante seis meses De operaciones Las ganancias Respecto a la equidad Representan Las ganancias netas En un instante dado Tomando en cuenta Que la equidad Es la liquidez En la cuenta de inversión Usted deberá recordar Retirar sus ganancias Solamente Cuando la equidad Sea mayor O muy próxima Al balance Estadísticas En la cuenta real 80501932 Informe mensual De diciembre de 2019 Generado Desde el portal Del broker Observamos Que en promedio Las ganancias Superan las pérdidas Esto permite Obtener un balance Creciente Ese es El objetivo Del robot Instrumentos En la cuenta real 80501932 Informe mensual De diciembre De 2019 Generado Desde el portal Del broker Operando Con múltiples Instrumentos De inversión Es equivalente A múltiples Corredores De bolsa Operando Simultáneamente 24 horas al día 7 días a la semana Sin descanso Sin interrupciones Ni cambios De turno Nuestras propuestas Uno Cliente inversionista Con esta opción Usted invierte su capital Conjuntamente a las inversiones Que nosotros realizamos Y de las ganancias Que usted obtiene Se nos paga una comisión Dos Licencia de software Con esta opción Usted actúa Como trader independiente Adquiriendo una licencia De nuestro software Acorde a sus posibilidades De inversión Y tres La propuesta Del socio inversionista Si su capital Es suficientemente importante Tenemos un proyecto En el cual Lo invitamos A participar Con óptimas Oportunidades De beneficios Reales Cliente inversionista Si usted es un inversionista Pequeño O mediano Y quiere participar En la bolsa de valores Con seguridad Esta es la mejor opción Para hacer crecer Sus ahorros Invirtiendo conjuntamente Con nosotros Usted no necesita Realizar ningún curso De entrenamiento Ni esperar Para empezar A invertir Usted simplemente Se beneficia Conjuntamente con nosotros Nuestras comisiones Y condiciones Son las siguientes Por favor Escríbanos A nuestra dirección De contacto Para recibir Asesoramiento Y mayor información Acerca de esta opción Para que usted Pueda efectuar Sus inversiones Con seguridad Y comodidad Licencia de software Si usted es Inversionista mediano O grande Y quiere la totalidad De las ganancias Para usted La pregunta es ¿En cuánto tiempo Usted recupera Su inversión En nuestras licencias? En menos de un año Operando con 10 instrumentos Obviamente Usted puede utilizar Una mayor cantidad De instrumentos Para recuperar Su inversión En pocos meses Pero eso implica Un mayor balance inicial Y una mejor capacidad De hardware Como los resultados Son proporcionables Al volumen Por favor Vea la diapositiva 11 El precio De nuestras licencias También son Proporcionales Al volumen Por favor Escríbanos A nuestra dirección De contacto Para recibir Asesoramiento Y mayor información Para que usted Pueda operar Como trader independiente Socio inversionista Si usted es un inversionista Grande Y dispone De un capital importante Entonces con certeza Tendrá interés En convertirse En nuestro socio Tenemos un proyecto Con una tasa Interna De retorno Bastante interesante En este aspecto Es conveniente Discutir los detalles De este proyecto En persona Por favor Escríbanos A nuestra dirección De contacto Y conviértase En nuestro socio Para mayor información Por favor Póngase en contacto Con nosotros En las direcciones Indicadas Estaremos gustosos En atenderle Muchas gracias Por ver este video ¡Suscríbete al canal!